Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya es viernes, sí. ¿Y cómo está Lana? ¿Está feliz? ¿Cuando es viernes Lana está feliz? Bueno, yo y mucha gente, porque yo soy mucha gente, también estará contenta de que sea viernes para poder descansar el fin de semana. Bueno, pues nada, ya son las... Mirad. Las 7.57, y yo me voy a poner a tomar mi coffee, que no sé en qué taza me lo voy a tomar, ¿eh? Estoy mirando, y ninguna de las que a mí me gusta. Bueno, a ver tu pared en esta. En esta de aquí. Esta que pone, solo vive una vez, date un capricho. ¿Solo vive una vez? No, solo se vive una vez. No solo vive una vez, solo se vive una vez. Date un capricho. Os voy a poner aquí en el trípode. Y tengo un sueño. Hoy no me voy, hoy es que sí que no me voy a levantar. Súper cansada, súper cansada ya. Del viernes. Que se está haciendo la sopa para mis hijos. Comen sopa. La voy a poner aquí. Ahí atrás. Eso es. Vale, yo os pongo aquí, enfocando para acá, porque voy a hacerme el café. Voy a hacerme el café. Voy a poner la cápsula. La cápsulita. No lo veis, ¿no? La cafetera, no. Ahora sí. Bueno, pues nada. Hoy es el día de San Valentín, ¿sí? Y mañana, hoy es el día 14. Mañana hace yo que me casé 22 años. Me casé el día después de San Valentín, porque ya lo he explicado muchas veces. Que no me quería haber casado el día de San Valentín, pero... Era un viernes. Entonces al final lo decidimos el sábado. El sábado. Y... Y nada. Mañana he quedado con mis hermanas. Mañana sí que me voy con mis hermanas. Porque hace ya la semana pasada que íbamos a haber quedado, pero mi hermana mayor estaba mala. Yo me puse mala, porque... Hombre, tenía lo de los pies que yo no estaba mala. Pero luego la madrugada, ¿os acordáis? La madrugada del viernes al sábado yo me puse mala con los vómitos, las diarreas, con todo. Y... Y entonces, pues ya no quedamos. Y hacía tiempo que no nos veíamos. Y entonces, pues eso. Que mañana hemos quedado para comer. O sea, que nos iremos a comer por ahí. A pasar el día afuera. Y... Y ya os contaré. Ya os contaré qué tal. ¡Uy, Dios, chicas de sábado! Me acosté muy tarde. Aquellos dos días acostándome muy tarde. El anterior día me había acostado... A la una. A la una, a la una. Y yo se había despedido el vlog. Y estuve viendo la isla de las tentaciones del día anterior. Y me acosté a la una. O sea, tardíesme. Demasiado tarde me gusta. Pero... Uff. Y después lo que os digo. Que me cuesta la vida levantarme. Hace mal día está nublao. No. Hoy ya no me queda un bizcocho. A lo mejor. Porque mi marido me dijo, hazlo mañana. Sábado. Pero yo mañana no estoy. Ya os digo que yo mañana me voy con mis hermanas por la mañanita. Y nos iremos a pasar el día afuera. ¿Qué va a hacer yo? A pasar el día afuera. Entonces, pues... Pues entonces no estoy. Eso es atascado. Dos, tres, tres. Vale. Y me voy a comer una... Una galletita. Que las tengo aquí, ya sabéis vosotras. Es que no puedo abrirla. Ahora. Mirad. Que recura, precesoras. Que recura. Una chica me comentaba que engorda... O sea, me preguntaba que estas galletas, claro, como iban mantequilla y todo esto, pues se engordan. A ver si engordan, pero yo tampoco me como siete u ocho galletas. Ayer me comí y me parece que fueron... Unas por la tarde. Unas por la mañana no comí yo galletas de estas. Una. Y ahora me como una. Ves, te comías un montón de galletas, pues después que engorden, ¿no? A ver que engordarán, que llevan sus calorías. Evidentemente esto la adelgaza. Pero bueno, que si te comís una de vez en cuando. Pero yo las tengo ahí. Y cuando eso, pues como una. Bueno, precesoras, que me voy a tomar el café. ¿Eh? Y luego seguimos la charlita. Hasta luego. Bueno, precesoras. Pues hoy llevo esta camiseta. Pero que el cinturón se sale por aquí. Bueno, llevo esta camiseta que es gris. Vale, y lleva letras aquí con... Como si fuera lentejuelas y eso. Un pantalóncito claro y las pambas. Voy. Muy sencilla. No llevo nada... ¿Veis? La manguita es así. Que por cierto está un poco arrugada. No la he planchado, pero bueno. No pasa nada. Si la chaqueta va debajo. No se ve nada. Está un poquito arrugada, pero no me parece nada. Me digo, ahora, ahora que ya no me puedo poner a planchar yo. Entonces digo, ya me la pongo así tal cual y ya está. En tu caso me llena la plancho y ya está. Esta... Esta blusa muchas veces lo que me hago es que me la pongo como un pantalón negro y queda muy bonita. Porque es un gris así, ¿ves? Es un gris. ¿Ves? Lleva letras aquí. Las tengo hace... Pero un montón de tiempo. Pero la tenía ahí guardada y no me la ponía. Digo, bueno, pues me la voy a poner hoy. Y la verdad que no, no. Es que a mí la ropa me dura muchísimo. Yo no sé por qué será, pero me dura mucho. Mi hermana muchas veces, yo lo quería, me dice, a mí la ropa no me dura. Pues a mí me dura mucho la ropa. No sé por qué ni nada. Pero... Sí. Bueno, no sé si hacer un moñito hoy. Siempre cola. No, un moñito así. Uy, esto no está bien. Ahora. Me hago un moño. Y ya está. Y ya nos vamos para trabajar. Espero que pase súper mega rápido el día. Bueno, la mañana. Y ya está. Yo sé. Hoy voy con el moñito. Sí. Bueno, me voy a recoger la plancha. Y... Y ya está. Y poco más. Poquito más, poquito más. Y nada más. Que este cinturón lo tengo flujo. Voy a hacer un pis. Y ya me marcho. Porque ya no sé qué hora debe de ser. Pero vamos. Que es... Es ya un poquito tarde. Bueno, preciosura. Mira, estos pendientes me los compré con un paquete en Primark. Y venían un montón. Un montón de pendientes. Y la verdad es que están muy bien. Y estos llevan la cosita esta rosa. Me gusta. Bueno, que os dejo. Que os mando besitos. Que disfrutéis. Y luego nos vemos. Buenas tardes, mis preciosuras. ¿Cómo estáis? Bueno. Pues ya estoy aquí. Ya llevo rato aquí. Ya son las... No sé si son las cinco y media. Ah, no. Casi las seis menos diez son. Son las seis menos diez. Mira, espérase. Mira. ¿Veis ahí la hora? Pues eso. Las seis menos diez. He estado limpiando las ventanas. He estado aspirando. He limpio el aspirador. Bueno. Pequeñas cositas. Pues que digo. Las voy a ir haciendo. Y luego... La ventana... Es que iba a llover. Es que iba a llover. Ya está toda la mañana como para llover. Bastante mal el día. Mirad. Pero ahora ha clareado. Este mediodía ha clareado. Mirad. ¿Vale? A ver. Ahora ya que está anocheciendo. Pero no iba a limpiar las ventanas. Porque como dieron lluvias y eso. Y de hecho por la mañana estaba fatal el día. Estaba como nublado. O sea, estaba mal el día. No llegó a llover ni nada. Ni gotitas ni nada. Pero no estaba el día muy allá. No estaba el día muy fino. Y entonces resulta que yo digo. Yo no los voy a limpiar las ventanas. Aunque le hacía falta como comer. Porque estaban fatal. Pero luego cuando he despejado. Y ya parece que no va a llover nada. Pues digo. Mira. Pues ahora cuando he llegado. Digo. Mira. Voy a aspirar y todo eso. Digo. Y luego cojo y. Y limpio las ventanas mías. Y de mi hijo. Y he limpiado las dos. Y he limpiado los polletes de. De. Donde se ponen las macetas. Y todo eso. Y ya las tengo limpias. Que llueve la semana que viene. Pues mala suerte. ¿Qué le haremos preciosuras? Pues si llueve. Pues llueve. Y ya está. Pero por lo menos ya las tengo limpias. Porque yo ir pasando. Pa' acá. Pa' allá. Pa' acá. Pa' allá. Y ver las ventanas como estaban. No. 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 Porque me pone a mí nerviosa. Y ya las iba a limpiar ayer. Pero como vi. Que daban lluvias. Que ya os digo. Que no hay lluvias absolutamente nada. Digo. Bueno. Pues ya las limpiaré. Ya las limpiaré. Y entonces. Pues nada. Hoy he cogido ya. Sin más. Sin más demora. Y las he limpiado. Y ya está. Precioso. Sobre apienes por la tarde. Tranquila. Ya después de trabajar. Ha habido muchísima faena hoy. Y. De verdad. Es horroroso la faena que hay. A todas horas. A todas horas. A todas horas. Es horroroso. Yo de verdad alucino. Es que no hemos tenido prácticamente este año. Ni año pasado. Temporada baja. Es todos los días. Faena. 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 Salida. 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 Y consumen. No os hacéis una idea lo que consume esa gente. Es horroroso la cantidad de consumición que tengo que poner. Horroroso. Antes parecía que las familias no consumían tanto. Pero ahora consumen muchísimo. Y es horroroso. Digo pues nada. Consumen demasiado. No, no, no. No puede ser eso. Y nada. Que aquí estoy. Que. Que a mejor ahora que un ratito me pongo yo a ver la serie que estoy viendo. Y. Y así voy avanzando. Que estoy poniendo una cosa aquí. Esperarse. Esperarse. Aquí. Y nada más. Pues eso. Que ya mismo me pondré a ver la serie. Y. Y a ver si. Voy avanzando. No creo que esa serie tenga muchos capítulos. Si veis que viene para abajo es que se me anda una cosa en el móvil. No creo que tenga muchos capítulos. Exactamente. No tengo ni idea cuántos tiene. Pero. Yo no creo que sea muy larga. Y. O si. A lo mejor es muy larga. No lo sé. No lo sé. A lo mismo si que tiene muchos capítulos. No os puedo decir. Porque es que no tengo ni idea. No lo sé. Pero bueno. Ayer ya por la noche. Antes de ver la isla de las tentaciones. Que no había empezado todavía. Digo pues mira. Voy a aprovechar. Y me voy a poner a verla un poquito. Y vi un ratito. Pero luego ya lo dejé. Porque ya iba a empezar. Y entonces digo. Bueno. Pues lo dejo y ya. Ya lo veré. Mañana o así. Que tenga. Porque a mí cuando veo una serie. O leo o algo. Me gusta estar tranquila y relajada. Y concentrada en lo que estoy haciendo. Si no me entero. Porque si. Tengo personas que me van hablando. O me van diciendo algo. Entonces yo ya no. Ya no coordino bien. Y entonces lo cual no me entero. Y no. Yo tengo que estar concentrada para leer. Y para ver la tele. Sobre todo cuando son series y todo eso. Yo tengo que estar concentrada. Y nada. Eso. Digo. Les voy a grabar un poquito. Porque si no después. Pues me lío con una cosa. Me lío con nota y no os grabo. Y luego cuando me doy cuenta. Son las 10 de la noche. Porque yo soy así. Ya lo sabéis. Y mi hija se está arreglando. Que se va a un cumpleaños. Este. Este. Este año. He empezado con una de cumpleaños. Y como todos cumplen 18 años. Pues son fiestas. Constantemente. Y. Y nada. Bueno. Que os voy a dejar. Que me voy a poner aquí un ratito. Al móvil. O con la tele. O con el ordenador. No sé todavía bien. Y luego ya nos vemos. Preciosuras. Que no se ha grabado nada más. Que aquel trocito que os grabé. Es que me fui. Porque vino mi marido. Nos fuimos a cenar. Y luego. Al lado donde íbamos a cenar. Está Larly. Entonces. ¿Qué pasó? Que yo quise ir. Para ver si encontraba las velas. Y las encontré. Y las encontré. Miradlas. Mirad las velitas. Estas del paisaje. Estas del paisaje. Luego me he comprado. Me he comprado cuatro. Ahora os enseño. Mira. Me he comprado esta de. Que es como de. ¿Cómo se llama esta flor? Lo diré algún día. Lavanda. ¿Vale? Esta de lavanda. Esta que lleva el coche. Así todo fashion. Que todas las tenéis. Todas las tenéis. Y luego esta de París. ¿Cómo no? Del Moli Rouge. De París. Todo eso. Estoy feliz. Con mi velas. Luego me he comprado una tacita. Que ya la he metido en el lavabajillas. Para lavarla. Y mi marido. ¿Qué me ha regalado? Me ha regalado una orquídea. Pero una orquídea en planta. Que yo nunca había tenido. Y yo no sé cómo se cuidan ese tipo de plantas. Mirad. La tengo aquí. Porque la he regado un poquito. Y yo no sé cómo se cuidan ese tipo de plantas. Pone ahí. Que no se. Tiene que dar el sol directo. Yo creo que son. Me da la sensación a mí. Que son plantas delicadas. Que no son plantas de todo terreno. Y entonces yo creo. Que habrá que ponerla en interior. Si vosotras sabéis. Cómo se cuidan ese tipo de plantas. Decídmelo. Porque yo no tengo ni idea. Y yo las suelo matar. Todas. Las plantas. O sea. No tengo mano para las plantas. Para nada. O sea. Pero para nada. Cuando digo para nada. Es para nada. Porque es que es horrible. Lo que yo tengo liado con las plantas. Las plantas que más duran. A mí no me duran. O sea. Con eso lo digo todo. O sea. Tengo muy mala mano para las plantas yo. Muy mala mano. O la rego demasiado. O no la rego. Mirad que lo intento. Pero es una cosa que se me resiste. Y yo no consigo. Que una planta a mí me sobreviva. Yo no sé por qué. Ni por qué no. No os puedo decir por qué. Pero. Desastre. Ahora que estoy aquí. Como ya he cenado. ¿Lo veis? Esta es la verita que yo compré. El año pasado. O el otro. No sé. Yo sé que la compré. Un día de esos. Voy a tomar la pastilla. Vale. Y. Ay. Me caigo. Y esto. Que compré estas. ¿Vale? Y muy, 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 muy bien. Van muy bien estas militas. La verdad que sí. Porque duran un montón. Lo que pasa es que. Ahora que la tengo así. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Que le voy a dar una agüita. Porque está por aquí. Yo creo que está amarillita. Y es del. Como la tengo aquí en la cocina. Pues le voy a dar una agüita. Y la meta. Que aprecio. Subra. Que aprecio. Y torcidas. Bueno. Ha habido una. Unas chicas. Bueno. Un chico. Una chica. Bueno. Unos suscriptores. Que me habéis. Dicho. Esta que se ha puesto amarilla. Y no sé de qué. Puede ser de la misma calor de la vela. Yo que es. La voy a limpiar un poquito. Porque. De tenerla aquí en la cocina. Ya sabéis. Porque se mancha bastante. Bueno. Pues lo que os decía. Que. Un suscriptor. Una suscriptora. Bueno. Una de vosotras. Y vosotros. Me habéis dicho. Series. Merlí. Que dice que es una serie catalana. De institutos. Gente joven. Todo eso. Vale. Eso. Me la habéis recomendado. Una. Luego. La otra es. La otra. ¿Cuál era? Ah. Las chicas del cable. Yo esa serie la empecé a ver. La empecé a ver con mi hijo. El año pasado. No la anterior. Porque cuando estuve de baja. Yo ya la había escuchado mucho. Se escuchaba mucho. 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 Entonces nos pusimos a mi hijo ya a verla. Me encantaba. Lo que pasa que ya después me puse a trabajar. Y mi hijo y yo desconectamos. Y ya no la volvimos a ver. Pero las chicas del cable. Sí que os las recomiendo muchísimo. Es muy bonita. Y a ver si me puedo retomar. Y la. Porque tiene muchas cosas. Y me pongo y la veo. Porque la verdad es que es preciosa. Las chicas del cable. Y luego he estado mirando. Que el bazar de la caridad. Solamente tiene ocho capítulos. Y tiene un final cerrado. Lo cual quiere decir que no habla más temporadas. Es un. Ya sabéis que es un hecho. Son hechos reales. Y no habla más temporadas. Porque lo he estado mirando yo. Desde el sur. Y entonces pues. Esta es un capítulo cerrado. Y ya no habla más. Pero es muy bonita. A ver si la termino. Porque quiero empezar alguna otra. Me estoy animando. Con la serie preciosura. ¿Os hais cuenta? Bueno. Pues eso. Que me estoy animando. Y quiero ver más series. Y esa está muy bonita. Entonces ahora me voy a desmaquillar. Y todo eso. Os he subido un vídeo para otro canal. He subido el blog de siempre. Y ya tenéis ahí contenido para ver. ¿Vale? Porque ya sabéis que aquí contenido no falta. Porque yo soy. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Bueno. Pues eso. Que me voy a desmaquillar. Y luego de aquí a un rato vuelvo. Bueno preciosura. Pues me voy a ir a dormir. Porque ya son las. Once y media. Pero estoy cansada. Mi marido está ahí viendo la tele. Y yo ya no. Ya no tengo más ganas de esperarme aquí. O sea que me voy a ir a dormir. Y mañana será otro día. Si no veo la serie hoy. La veré mañana. No pasa nada. O sea que nada. Ya despido el blog. Ya sé que el blog no ha sido la gran cosa hoy. Pero bueno. Lo hemos ido haciendo. Y nada. Espero que os haya gustado. Las cositas que os he enseñado. Y todo eso. Os mando miles de besitos. Para todas y para todos. Pasar un bonito fin de semana. Disfrutar. Salir. No sé qué tiempo hará por ahí. Ni por aquí. Ni por ningún lado. Porque no lo he mirado. Pero me parece que hace sol. Porque lo he decidido yo. Bueno. Pues nada. Mando besitos. Y nos vemos en el blog de mañana. Chao.